...a internet, os sigo poniendo en la pista de lo que vamos a hacer, pero yo necesito la ayuda de toda la gente que estamos en la carpa y dime yo, quien quiere ayudarme a que este video salga de puta madre, manos de arriba vale, toda la carpa, eso me gusta, eso me gusta, vamos a ver, necesito, necesito que hagamos un pasillo en el centro de la carpa y que todas las chicas se pongan a la izquierda y todos los chicos se pongan a la derecha así que, venga, todo el mundo en la roca, hay que dejar un pasillo bien grande en el centro, un pasillo grande y vamos a poner a todas las chicas a la izquierda y a todos los chicos a la derecha, todos venga chicos, un poquito más rápido, un poquito más rápido, a ver, el pasillo, chicos, un poquito para allá hay que dejar un pasillo bien grande, un pasillo bien grande, ahí, así, me vienen de puta madre ponme en orden, ponme en orden, ponme en orden, ponme en orden venga, ponme en orden, todas las chicas a la izquierda, todos los chicos a la derecha, vale no vale, no vale chicos, allí, allí, no quiero ver a ningún chico, no quiero ver a ningún chico, los de las chicas y a ninguna chicas, todos los chicos, porque esa noche en la roca ha llegado el momento de hacer a ver el pasillo, el pasillo, es muy importante dejar el pasillo libre porque luego el internet queda muy chulo en el pasillo, chicas a los, chicos a otros vamos a ver vamos a empezar animando y cuando yo diga, por ejemplo ¡grito de chicas! vaya una mierda de grito no cuando yo diga, grito de chicas chicas, tenis que gritar como si os quitaran mil euros de las cuentas lo vamos a hacer otra vez ¡grito de chicas! eso me ha gustado, madre ya vamos a ver que tal están preparados los chicos ¡grito de chicas! fuerte aplauso para los chicos y claro, los chicos, veo que están un poquito más despiertos, ¿eh? el pasillo, el pasillo, el pasillo vamos a intentar mantener el pasillo, ¿vale? bueno, pues van a empezar cantando ¡los chicos! cuando yo diga, chicos, o diga, chicas hay que gritar y levantar la mano empiezan cantando ¡los chicos! vale o sea, cada vez en el momento las chicas no cantan porque chicos significa comprase el último juego de la play significa comprar el intervío los lunes comprar el marca también para ver cómo queda en Madrid y sobre todo, chicos es echar el pestillo cuando se va al baño bueno, pues llega el momento de que canten los chicos y todos los chicos así que, chicos, cantando fuerte eso es lo que dice el pasillo el pasillo, chicos, el pasillo el pasillo el pasillo, chicos, el pasillo y los manos arriba cantando el pasillo ¡lo, lo, 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 lo! ¡Fuerte! 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 ¡Aplausos para los chicos! ¡El pastillo, chicos! ¡El pastillo! ¡Hay que dejar el pastillo libre! ¡Que si no luego no vemos nada en el vídeo! Bueno, yo no quiero, no quiero, Dios me libre, de vender presión a las chicas. ¡Pero los chicos la vencen de puta madre! ¡Aquí a las chicas lo van a tener que hacer un poquito mejor! ¡Grito de chicas! ¡Grito de chicos! Bueno, chicas, ha llegado el momento de que cantéis vosotras. Vamos a dejar el pastillo libre, venga, va. Que luego en el vídeo queda de puta madre verá ahí el pastillo. ¡Llegas a la izquierda, chicos, a la derecha! ¡Así que chicas, ha llegado el momento de cantar! ¡Y somos chicas! ¡Chicas! Significa presumir con las amigas de los últimos zapatos que te han comprado. ¡Chicas! Significa presumir de su lado que te comiste anoche. ¡Chicas! ¡Chicas! Significa tapar a la amiga cuando ha salido y el novio no lo sabe. Y sobre todo chicas, significa ir de dos en dos al baño Te digo yo, ¿quién no nos va a ir a drackear la biblioteca hasta pequeño? ¿Por qué con ellos van de dos en dos? Un momento, un momento Bueno, ya ha llegado el momento de que canten las chicas Así que chicas de la roca con la mano arriba cantando ¡Odifensos fuertes! ¡No se os oye! ¡Lo podéis hacer más fuertes! ¡Manos arriba chicas! ¡Fuerte! ¡Mallá! ¡Fuerte la última! Bueno, yo creo que lo podéis hacer mejor las chicas, ¿eh? A ver, chicas, abajo del final. Que me vamos a tirar el cirilito. Dios mío, quedó un momento. ¡Mi punto! ¡Para los chicos! Y sigue así. Cantan dos más, ¿eh? Bueno, pero... Ha llegado el momento de poner otra canción Para que canten los chicos. ¿Dónde están los chicos? ¡Alcón! 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 ¡Solo los chicos! ¡Alcón! 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 ¡Abre ese pasillo, chicos! ¡El pasillo! ¡Vamos a dejar el pasillo libre! ¡Mira que está ahí con todos los soares! ¡Por lo fácil que han dejado el pasillo libre! ¡Venga! ¡Alcón! ¡El pasillo libre! ¡Porque llega el momento de que canten los chicos! ¡Chicos! ¡Manos arriba para cantar esto que suena así! ¡Abre esas manos arriba! ¡Fuerte! No se oye, ¿eh? ¡Se levanta! ¡Chica, lo están haciendo fuerte, eh! ¡Se levanta! ¿Cuándo llegó? ¡Llego para su corazón! ¡La gente se queda así! ¡Saltando! ¡Otro país! ¡Como cantando a Chica de la Roca! ¡No hay que tomar! 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 ¡Escorrable! ¡Fuerte de aplausos para los chicos! ¡Escorrable! SILENCIO Chicas, ¿qué tenéis que decirle a esto? No, no está de acuerdo, la máxima Chicas, este año los chicos de la Roca vienen con ganas Chicas, ¡fuerte! ¡Apoelos, joven! Y se llevan fuerte la fuerza para las chicas ¡Grito de chicos! ¡Grito de chicos! ¡Puror! ¡Puror! La-la-la-la-la-la-la ¡Puror! ¡Puror! La-la-la-la-la-la ¡Puror! ¡Ijí en pierna! Popurri, popurri Popurri, popurri Ya nos ha llegado el momento de que canten las chicas para desempatar y ahora si ya vamos a hacer lo único. Voy a pedir a todas las chicas que se cojan de las manos y que la levanten bien arriba. Quiero ver a todas las chicas de la Roca cantando con las manos arriba de un lado a las dos chicas. Y los chicos de espalda, mirad a las cartas, mirad así. A ver si hay que cantar las chicas. Todas las chicas de la Roca, manos arriba. Mirad que están manos arriba. Hay que cantar con un par de pulmones. Como cantan las chicas, vuelve. Muy bien. Mi primer amor. Mi primer amor. Mi primer amor. Bonito, bonito. Mi hermanos arriba, chicas. Es la última. Fuerte. Como cantan las chicas. Mi primer amor. Mi primer amor. Mi primer amor. Es la mujer. Mi primer amor. Es la mujer. Como cantan las chicas. Mi. Mi primer amor. Mi primer amor. Tiene que ir un fuerte en toda la calma. Vamos a cambiar destino por pepino. A ver esas manos arriba. ¡Qué tal, la chica! A ver cómo suena ese estribillo. Ya sabéis, cambiamos destino por pepino. ¡Fuerte! ¡Con el amor de la mujer! ¡Somos los hombres, son los mismos vestidos! ¡Era de asociación! Ahora, ahora lo sacamos por pepino, pepino. ¡Y se cuida! ¡Cos los hijos! ¡Cos la moto que nos va a tener pepino! ¡Con el amor de la mujer! ¡Cos la moto que nos va a tener pepino! ¡Cos la moto que nos va a tener pepino! ¡Cos la moto que nos va a tener pepino! ¡Cos la moto que nos va a tener pepino! ¡Cos la moto que nos va a tener pepino! ¡Aplaudidos, chicas! ¡Aplaudidos! ¡Fuerte el aplauso para nosotras! ¡Es así! ¡Mi punto para la chica! ¡Y si yo no me equivoco! ¡Aquí hay un empate! ¡Hay que desempatar! ¡Aplausos! ¡Pero bueno! ¡Vamos a poner fácil! ¡Para desempatar! ¡Quiero ver a todo el mundo de la carpa! ¡De la roja! ¡Con las manos arriba! ¡Todo el mundo! ¡Manos arriba! ¡Dando palmas! ¡No! ¡Al ritmo! ¡Aplausos! 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 ¡Al tos son los amigos! ¡Estamos de carnaval! ¡Síganlo! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Muchan los movimientos! ¡Deben que empatar! Y primero van a cantar los chicos Así que chicos, preparados en el estribillo Porque los chicos de la roca cantan así A ver cómo cantan los chicos Son los chicos Ahora las chicas Muy bueno Sí señor Bueno, lo ponemos un poquito más difícil, ¿no? Chicos, ahora con la A Cuando lleguen el estribillo Cantamos con la A Los del fondo de la gorra también, ¿eh? A Ahora las chicas con la E ¡Fuerte! Joder, parece que fue muy despertado, ¿eh? Y ahora se lo mete los bajitos Bueno, pues ahora lo vamos a hacer más difícil Y lo vamos a hacer como los gorillas Así que chicos con la U Y chicas con la I Atentos chicos Atentos chicos Atentos chicos ¡Joder, esperes! ¡Joder, esperes! ¡Siga con la U! ¡Siga con la I! 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 ¡Impresionante! Buenas tardes, vamos a hacer el favor de la carta a otro lado Y esto va a quedar de puta madre Como fin del ritmo que estamos grabando La roca como dice Buenas tardes, vamos a hacer el favor de la carta a otro lado Buenas tardes, vamos a hacer el favor de la carta a otro lado